En el jardín del amor profundo guardo al capullo de tu querer y en la dulzura del pensamiento no eres divina bella mujer En el jardín del amor profundo guardo al capullo de tu querer y en la dulzura del pensamiento no eres divina bella mujer Voy por el mundo de los poemas, admiro y canto yo a la mujer No tengo rancho menos fortuna vivo de amores y de placer No tengo rancho menos fortuna vivo de amores y de placer Gusto de rubias y de morena, blanca trigueña mi inspiración y a las negritas y muy negritas mi alma entrego de corazón Gusto de rubias y de morena, blanca trigueña mi inspiración y a las negritas y muy negritas mi alma entrego de corazón Voy por el mundo de los poemas, admiro y canto yo a la mujer No tengo rancho menos fortuna vivo de amores y de placer No tengo rancho menos fortuna vivo de amores y de placer Gracias por ver el video